Hace poco estaba, bueno hace poco, hace un tiempo, estaba yo en una peregrinación en Medjugorje y bueno pues yo estaba haciendo oración, me había puesto en una esquina, dentro del hotelillo donde yo estaba, había una esquinita que tenía una virgen, un lugar recogido, como palabritas del Señor y entonces a mí me pareció el lugar ideal para sentarme y hacer un poco de oración antes de la cena, entonces me fui yo ahí, estaba recogida con el Señor y resulta que de repente viene un hermano corriendo a donde yo estoy, que de verdad que era un sitio como súper recóndito dentro del sitio donde estábamos, y viene y coge una guitarra y me dice ¿qué haces aquí? vamos a la alabanza y yo ¿qué alabanza? y me dice pues que ahora hay alabanza y yo diciendo pues es que no me he enterado de nada y menos mal que yo estaba haciendo la voluntad de Dios porque en ese momento yo tenía que estar haciendo oración porque si no, pues no me habría venido mi hermano a buscar la guitarra exactamente al lado de donde yo estaba para poder avisarme de que había alabanza, porque además la alabanza era en otro lado radicalmente distinto, en otro lugar y yo no me habría enterado ni de broma y a mí me encantan las alabanzas, así que me la habría perdido, pero en este caso no fue así, porque el Señor siempre hace que cuando tú estás haciendo su voluntad, Él se va a preocupar de ti Música 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 Música